Y con el comienzo del año, para muchos es la posibilidad de comenzar sus vacaciones. Claro, esto ha marcado un pulso intenso en todas las rutas del país. ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. ¿Ven a la costa? Igualmente, nos vamos a la costa, a San Clemente, a disfrutar. ¿Y nos cuantos vanas? Nosotros somos dos, pero venimos en caravana. Mi papá y mi mamá están adelante y viene mi tía atrás. ¿Cuánto quincena? Una quincena. Volvemos el 16. La verdad que sí, para distenderse, para disfrutar y arrancar el año de la mejor manera. Estimamos que más o menos tipo 12, una cosa así. ¿A dónde se van? Santa Clara. ¿A la familia? ¿Cuánto la familia? ¿Van a descansar en Santa Clara? Vamos a dormir un poco. ¿Van siempre a Santa Clara? Sí, siempre a Santa Clara. ¿Hay algún plan, alguna idea? ¿La señora ya tiene idea de algo o van así, descanso y descanso? Voy a descansar un poco, el año muy largo. ¿Cuánto tiempo piensas que llegue? No, tranquilo, a la hora que sea. Y se le nota la cara de vacaciones, sonrisa de oreja a oreja. Un poco de ya para repasar el estado del tiempo, 22 la mínima, 30 la máxima para este primer fin de semana del año. Igual, casi el domingo, un poquito más elevada a la mínima, que llega a 23. Tres, idéntico, lunes, comienzo de año sin lluvias, con mucha información, buena música por la pantalla de la TV Pública, para quienes vayan a salir, por supuesto, con el auto, siempre chequear las cuestiones técnicas, salir descansado y nada de alcohol a la hora de manejar. Sí, por supuesto, que tengan cuidado en las juntas. Como siempre, un gusto, ¿eh? Un gusto, como siempre, nos encontramos aquí de vuelta el lunes. Así es, tengan un gran fin de semana, quédense en la pantalla de la TV Pública, y cerca de la medianoche, lunes, nos reencontramos con más Visión 7 Resume, que estén bien.